Mueve la narguita Samarita Ahora si te metiste al agua Ay no A ver Samara voltea para acá Eso No No se hagan pipí Si les anda pipí se salen Ay te ves súper bien con los dobles Yo soy bien Aguasía con Samara Más a pegarle a tu hermana Más a pegarle o a cuando Gracias por ver el video. 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 No se muevan. Ya. Gracias por ver el video. ¿Qué es el alfredo? 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 ¿Qué hacían? Tranquilo Tranquilo No, hijo Para afuera no Ya déjaselo Espérate, no, no, no No te salgas No lo eches para afuera Ay, Samarita Te caíste de sentón Mamachita Esa es la que ve en el azul No te tomes agua, Samarita Parece que está orinando alguien Ya ves Te caes, mamá Evan Ya me salpicaste todo ¿Cómo vas a mojar el teléfono, papi? Estas son las caras Evan, trae un gargajo ahí en la barba Qué asco Párate, Evan Evan, traes un gargajo Párate, Evan Ya se le quitó ¿Qué, Samarita? ¿Voyas a mojar acá afuera a ella? ¿Qué, Samarita? ¿Qué, Samarita? ¿Papá, si es roto, se está? No Anda Ay, Samarita ¿Qué, Samarita? ¿Qué, Samarita? A ver, Samarita Ay, yo lo hago Ay, yo lo hago Ay, yo lo hago Oye, y el hosteón de Evan Ya anda por ahí flotando, ¿verdad? Ya, ya está un Abusano, ya está un moco por ahí El que vea el moco El que vea el moco Lo saca, papi Hay un moco Hay un moco ahí, eh Abusano No, hijo, no No, Ian No, Ian Ian, Ian No, Ian No, Ian No, Ian No, Ian No, no sean guarros, por favor. No, no mojes hacia afuera, no, Ian. No, 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 Ian. Mi vida, ya nada. A ver nada, mira como nada. Sigue saliendo de la alberca agua. No, ya no está. No, porque ya me cortaron. ¿Para meter mi juguete? Sí, mi vida. No, mi juguete no. Le como una loca. No, Samara, ¿a dónde vas? ¿Quieres qué? ¿Te quieres salir, Samara? ¡Mamá! ¡Dámelo! Si les traemos jabón y se bañan de una vez, ¿cómo ven? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¡Mamacita! ¡Mamá! Mira, ya nada. Mira, ya nada. Mira, ya nada. Mira. ¡Tú, mano! ¡Mamá! 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 con cuidado siéntate tranquilo así, así pégate tranquilo papá papá a mí, a mí a mí y si se ve en 3D lo de abajo o no bien si se ve en 3D el fondo mamachita con tutlaje de pepas no, acuérdate cuando fuimos antes al Barceló que estaba más chiquita y que sí se metió la guerra alcohólica mira por aquí no hace agua no, 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 ahí quedó bien quedó muy bien quedó muy bien con curaros ya pusieron turbio el agua yo sé que estaban bañados yo sé que estaban bañados yo sé que no sé que se orinó piel ¡Gracias! 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 Nos sacaste acuérdate No me lo diste No se quedó afuera ¡Evan! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video